Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír No eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que tal vez re para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Elo, él es Gastón Gómez, el vecino que nos ayudó con la fiesta Eh, dichoso los ojos que la contemplan, dama Eh, y usted no me ha comentado ni una cosa que tenía en una mami tan recontra en Cachuflo ¿Cuántas veces les he dicho yo que no me tan extraño de la casa cuando yo no estoy? Bueno, es que estábamos conversando de los daños que sufrieron los de Quince Sí, tranquilo, ya le dije que no se preocuparon por eso, no pasa nada No pasa nada ¿Se podría retirar, por favor? Sí, claro Escucha, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Megan, es que una cosa importante de intrafamiliar es la obediencia a los papis El respeto a los papis, así, le vamos a hacer caso a la mami, ¿ya? Ya, permiso, me voy a dar un poco de gauda, sí Ya Pero hágalo, rapidito, ¿ya? Rapidito, rapidito Permiso, amo No, nada de permiso, si yo lo acompaño, yo lo acompaño Vaya, 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 vay, vay Espérense nomás, espérense nomás Ya ¿Te fuiste? ¿No? Saliste, 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 por fuera Tranquila, cuqui, ya me voy, ya ¿Qué es lo que pretendís? ¿Qué es lo que pretendís, Chuchoca? ¿Qué es lo que pretendís? Pero nada más, en todo caso, ¿no cachaste lo que es con nuestro hijo? ¿Lo ayudo en el evento y todo? ¿Nuestro hijo? ¿Ahora me venía a decir nuestro hijo? ¿Cuándo te ha importado a ti ayudar a nadie, Chuchoca? Oye, cuqui, mira que me gusta cuando me decís Chuchoca Mira, a vos lo único que te importa es la plata, eso No, la plata, eso se llama sobrevivencia ¿No pasa que a vos te gustaría que estuviera muerto? Pero no estáis nada muerto, tú es vivo Mira, si estáis tan vivo, ¿por qué no vas a ir donde don Máximo? A él sácale plata, él está forrado en plata Pero a mí, te voy a pedir, por favor, déjanos tranquilos de una vez por todas Por favor, si tenías un mínimo de corazón, déjame tranquila Pero, 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 dime una cosa ¿Qué es lo que te molesta tanto que venga pa' acá yo? Que las últimas dos veces que he venido me he dejado con guagua Y ya no quiero más drama Pero cuqui, si yo, yo jamás te haría daño a vos ¿Cómo se te ocurre? Pero, mira, 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 mira Mírame el ojo Oye, morenita, mira Yo te quiero todavía Acuérdate cómo lo pasamos, cómo lo pasamos Lo pasamos bien, imagínate ahora Con un hijo millonario, ¿sí? Un problema Un témono, un témono de nuevo ¿Cuándo crees que va a ser el día que me aburí, Chuchoca? ¿Cuándo? Si nuestros problemas No fueron, no fueron por la plata ¿Ah? ¿Todo bien, Elo? Sí No, todo bien Ya volvemos ¿Y tú pa' dónde vas? Pa' la vecindera Tengo turno de noche Oye, ¿segura que está todo bien? Sí, sí Ya cuídate Abra la boquita, caramelito Que viene el sándwich ¿Viste cómo te quiero? Con nadie más soy así Ah, sí, claro, vos Sí, vos Ya, vos, Claudita Si me dijiste que me habías creído La cuestión de la pedida por oleo Con la cabeza de chancho Sí Sí te creo, pero Pero no sé También a veces pienso que me podrías estar chiveando, pues Y No sé Yo siento que antes Cuando vivía ahí en Cerro Navia Y yo te miraba a los ojitos Tenía el transparente ¿Y ahora no? No sé Igual no me podís negar Que toda esta cuestión La piscina, la casa Y toda esta cuestión te gusta, pues Y tanto lujo Tantos millones Hacen cambiar a la gente La hace inútil La hace vaga Hace olvidarse de dónde vienen Y de sus ideales, pues No, 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 no A mí no me va a pasar esa cuestión Pero, Rúcio Mírate un poquito Luquéate Un poquito, aunque sea Mira, te estáis comiendo aquí Petibuchese Al lado de la piscina Con tu pololita Y en esta casa terrible cuica, pues Don Freddy Don Máximo me pide Que le recuerde Que hoy tiene clases de inglés Con el profesor Gatti Perdón Digo, Perry Gracias, Anita De nada Don Freddy ¿Viste? Te yugas ahí De hecho Ahora mismo te voy a mostrar Que sigo siendo el mismo ruso de siempre ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie abre la puerta? ¿Dónde está el guardia? Oye, pero qué raro ¿Qué cosa? Que de usted los guardia No hay nadie El chato primero Máximo Que te juro que yo me acuerdo En mi casa llena pobre Y me pongo a tiritar Ya, ya, ya Tranquila, gorda Por lo menos No tenemos micro Ni taxi Ni reggaetón Vamos No, pero no Sonia Qué raro Es raro ¿Me pueden decir Qué significa esto? ¿Me puede explicar Qué está haciendo, profesor? Donald Frumbo autorizó Clases para todos Yo autorizé acá al Mr. Perro Para que no hiciera clase a todos ¿No es que quiero capacitar a la gente? ¿Algún problema? Claro que sí, pues ¿Cuál? Don Máximo Son demasiados alumnos Me tiene que aumentar el suelo No, no, olvídelo Contigo quiero hablar ¿Qué pretendes tú Haciendo repetir a esa gente Frases que no van a entender Nunca en su vida? ¿O me estás provocando, muchacho? Si yo lo estoy provocando a usted No No lo estoy provocando Fíjese Estoy haciendo lo que me parece justo Nada más Que todos aprendan ¿Ah? Además, si usted anda en la cabeza Como con esa idea loca Y querer hacer a alguien Vende a mí la cacha a la espalda Pa' talaguba Floor fly, po Lo hacemos Pero a mi manera Con justicia social Oh, justicia social Cada vez que escucho esa frase Me dan ganas O sea De salir a la calle Encapuchado A romper semáforos Así, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso Fíjese Estoy hablando de educación gratuita Y de calidad pa' todo ¿Acaso le asustó Que la gente pobre se eduque? No, pues La realidad no funciona así, Alfredo Lo siento mucho Usted Se llena la boca Con la palabra Realidad Y no tiene idea cómo es Si toda esta cuestión Que está acá De una burbuja de goma No existe Además, yo ya estoy aburrido Estar acá de vagoneta Parando el dedo En esta jaula de oro Quiero puro trabajar Así que quiero que mañana mismo Me devuelva mi trabajo En la vecinera O si no Colorín colorado nomás Hasta aquí nomás llegamos ¿Qué quieres decir Con esto de Colorín colorado Hasta aquí nomás llegamos? Eso, mo Colorín colorado nomás Si es fácil No tomo ninguna clase más Me la paso todo el día afuera Y vengo acá a pernoctar No me va a pasar la noche A cumplir condena Hasta que cumpla Los malditos 18 años Y pueda largarme de acá Pa' mi casa Que es lo único que quiero Ay, pero ¿Por qué tanta beligerancia, muchachos? Me parecía que te estabas Adaptando muy bien A tu nueva vida Que incluso lo estabas Pasando bien Así es, ¿eh? Usted cree que se las sabe Todas, pero no cachas Nada Si está bien Uno de repente Igual lo pasa bien Pero esto no es lo que yo quiero Este no es mi mundo Yo no me voy a adaptar a esto A menos de que usted Me deje trabajar Que usted seda Me deje ganarme Mis luquitas honradamente Ahí podríamos empezar a hablar De una relación pacífica Entre nosotros dos ¿Ah? Está bien Pero no en el Servicentro ¿Y qué les pareció este lugar? Divino En dos palabras Me encantó ¿Y a ti, Luis Felipe? No está mal No está mal Yo cuando estaba en Nueva York Me la pasaba Metía en estos lugares Que lo encuentro lo más que hay La gente es tan auténtica Sí El permiso voy al baño ¿Quieres que te acompañe? No Mario Disculpa que me meta Pero ustedes dos están bien Sí, sí ¿Tú lo dices por cómo me tratas? Sí No, estamos de lo mejor que hay, Gaya Lo que pasa es que al Luis Felipe Le gusta remarcar su rol activo ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes dos? 48 horas Vamos a cumplir dos días ¿Cómo 48 horas? Ajá Pero si tú ayer fuiste con unas llaves Un CD de Luis Miguel No sé, un anillo Yo pensé que llevaba más tiempo juntos Oiga, ay, esta boquita loca Que habla más de la cuenta No me hagas caso Llevamos N tiempo Semana Uy, meses Mira, mira Salieron a bailar Quiero bailar Quiero bailar Rosy, vos Tenés que aceptar La propuesta de los cotapos No le puedo hacer eso A mi niña ¡Sasar! Ay, sí, lo sé Pero piensa ¿Cuántos polos Los puede volver a tener la Claudia? Caleta Se jode No le puedo cagar Vos no podés dejar pasar Esta oportunidad en tu vida No, si no le voy a cagar La vida a mi niñita Oye Sí, lo sé Pero los hijos nacen Crecen Y se van, ¿cachai? A vos se te va a pasar La da igual, ¿cachai? ¿Qué estás diciendo, vieja? Al que él le está diciendo No, calma No, no, calma Tranquila, pa' que tan así Te estoy diciendo Que se te va a pasar La da de competir, ¿cachai? El Freddy con la Claudia En algún momento Igual van a terminar Vos tenés que pensar En tu carrera Ese es el futuro, ¿cachai? Es ahora o nunca, guachita Una vez pa' los hijos ¿Les parece si nos vamos ya? ¿Cómo tal? Luego, mi amor Pero si acabamos de llegar Luis Felipe Sí Y es que estoy muy cansado Batman Robin sabe cómo quitarte Ese cansancio Vamos a bailar Además, esta canción Me encanta Me hace vibrar Anda ¿Bailar? Sí Por favor, Luis Felipe Quiero verlo bailar No voy a dar un paso atrás Ni siquiera para tomar el vuelo Vamos, partiste, partiste Anda Bailemos Ya, pero escúchame una cosa No te pases rollos conmigo Mira que a mí me encantan los hombres ¿Ya? Sí Cambio de pareja Apriétame fuerte Me encanta este tema Gracias por traerme Ay, linda Hace tiempo que no lo pasaba tan bien Yo también Nos vemos mañana Nos vemos mañana Chao, Julieta Chao Chao, gracias Chao Esto es lo peor ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Por qué le ponés tanto color? ¿Qué te pasa? Te comportaste como un hombre valiente Suéltame Suéltame ¿Estás seguro que de verdad no eres gay? ¿Qué dijiste? Ay, tan hetero que saliste Yo sé cómo ayudarte a solucionar ese problema Suéltame, imbécil Yo no soy como tú Chao Un topón Un topón Un topón Una cosita chica ¿Qué pasó? Nada, porque este fifí se le tiró al dulce a este otro Le trató de chantar un calugazo Y a este otro se le fueron los enanos para el monte Y pum, con neta de los ciclos No, no, Felipe le pegó Mi amor Sí, sí, sí Nosotros lo que amosó Le pegó el medio cacho en la cara No el rostro Vámonos Olapi, ¿estás bien? No, no, no se preocupen Esto es un conflicto de pareja Pero nosotros no lo podemos arreglar Ay, por Dios Vamos, después acompáñame, chancho Cuidado ¿A quién lo sabe? ¿Qué cosa? Me llamaron Ah, ¿de quién te llamaron? Quieres seleccionar para el comercial ¿Qué? Voy a ser famosa ¿En serio? Y tú vayas teniendo tu platito para pagar las deudas Ay, qué bueno, qué bueno, Megan Qué bacán Qué bacán Oye, ¿y la Eloisa? ¿Te gusta? ¿Todavía? Sí Anda media firma Y grosa Pasa Eh, permiso, ¿se puede? Sí, pásala más ¿Cómo te fue anoche? ¿Te equivocaste del micro? No, no, me fue bien Oye Otra vez te encuentro llorando Estoy hasta la recachirula Con tanta deuda Ah A mí me pagaron el día Ojalá esto te ayude No, pero ¿cómo se le ocurre, mijito? No, yo no le voy a aceptar esa plata, oiga Si usted también tiene que pagar deuda Y tiene que pagar la multa a la intendencia Todas esas cosas No, pero Eloisa Esta plata es de la casa Ya, yo voy a buscar otra forma A juntar mi plata Eh, voy a salir con la megan ahora, ¿ya? Así que Volvemos un rato Ya Oye Pero Nico ¿Van a salir con ese tipo Con el Gastón Gómez? No, no, no Esta vez vamos solos ¿En serio? Sí ¿Me lo prometí? Te lo prometo Ya Oye Ayer cuando yo salí Tú me mentiste, ¿verdad? Nada que ver ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque se nota que a él lo conocí Y pareciera que harto Nada que ver, Nico Nada que ver Yo no lo conozco Yo nunca lo he visto Ni en pelea perro Ah Bueno Vuelvemos un rato El caminito disparo este Nico, Nico Estoy lista ¿En serio? Oye, tan rápido Te felicito Tu hermana tiene un talento innato para la televisión y el espectáculo Grabamos todo en una sola toma Así que tú te tienes que dedicar a la televisión, ¿ya? Gracias Cualquier cosa le avisan a mi agente nomás Esa onda Bueno, ¿y no se supone que le pagan ahora? Sí Tienen que ir al fondo, pasar por la recepción y en la caja van a recibir la plata de esta estrellita Ya, muchas gracias, de verdad Muchas gracias a ustedes Chao Chao Hola Hola Venimos a cobrar una platita Está mi nombre, Megan Pérez Son cuatro, siéntate, Luca Megan Pérez me dijiste Sí, sí Tú sé que no estás ¿Qué? Lo cobró tu papá, don Juan Carlos Pérez y llegó tu plata Ay, Dios mío, estos cabritos siempre se les olvidan llevar las llaves ¿Por qué lo que estáis haciendo aquí? ¿De acaso no te he dicho que no te quiero volver a ver más? Quiero que volváis a ser mía, Kuki Si no le cuento a los Broca que su taita no estará muerto Mire, tío, básicamente se trata de que usted ponga el logo de su empresa aquí En estas vallas Y es una posición súper privilegiada porque va a estar... Bueno, le voy a decir a Luis Felipe que se encargue, ¿de acuerdo? Perfecto Y no se va a arrepentir, tío, de verdad Porque este Fashion Week se viene increíble con las modelos más guapas de Chile Ah, qué lástima no poder ir, pero tengo mucho trabajo ¿Ya sabió algo de Nicolás? Sí, volvimos ¿En serio? Sí, y le ayudé en su evento para juntar plata Ay, ¿cómo le fue? Mal post, tío, pésimo Que esa gente no entiende los conceptos O sea, de repente entraron unos flights, unas barras bravas Y se armó una pelea y yo estaba muerta de susto Y para más remate al Nico lo multaron Y ahora debe más plata que antes Pésimo Pobre Nicolás Ah, disculpa, no te he ofrecido nada ¿Querés un café o algo? Eh, ya Una mineral sin gas Sandrita, por favor Un agua mineral sin gas y un café Ese muchachito no apie con bola No, tío, pero de verdad que esta vez sí que yo fui testigo De que el Nico le puso N empeño a la fiesta para que tuviera éxito Pero no había por dónde, no fue su culpa Permiso Permiso ¿Tú? Yo, pues, el mismo Aquí está el café, ¿y el agua era con gas? Martina, te presento al nuevo junior de la empresa Tenís que tener muchas patas para venirme a pedir algo así, ¿ah? Agárramela, cuqui Y haga una oportunidad, ¿ah? Igual tenés jodida si no abro el tarro, ¿ah? ¿Hasta cuándo me voy a seguir amenazando con la misma cuestión? A ver hasta cuándo ¿Para qué te ponés difícil? ¿Cómo lo pasamos? Ya No, para dime, dime, ¿cómo lo pasamos? Teníamos un amor a todas sanas, güey ¿Y por qué seguís solas? Porque todavía no me olvidáis, pues no olvidéis el chuchoca, güey ¿Sabís por qué? ¿Por qué? Porque me dejaste traumatizada por eso Bueno, pero no te pegué al pasado, pues cojí, güey Yo soy un hombre nuevo, déjame mostrártelo Sí, claro ¿Ah, me lo querís demostrar? Sí, vos Ah, ya, demóstramelo, vos Ya, fantástico Eso quiere decir que nunca más me voy a volver a invitar a comer una don de don Nino ¿Ah? Nunca más vamos a comer juntos un completo en la bomba vecina Ni vayan sacando las chelas de la mochila Guaca, 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 cuqui Cero problema, yo conseguí le echamos tiza hasta cortiro, vos Ya, córtala ¿Cómo que córtala? Ya, córtala, chuchoca, córtala, córtala No me refiero a eso Canta, como que decís chuchoca ¡Párala, güey! No me refiero a eso Quiero una mejor vida Quiero vestirme con vestidos más bonitos Quiero ir a buenos restaurantes No quiero andar más en el Transantiago, ¿caché? Lo que eso, quiero andar en taxi ¿A vos te picó una gallina coja? Oye, yo ya no quiero seguir pasando las pellejerías de los 20 años No, te caché, te caché el jaivón del cotapo ¿Te dirías si te creí jaivona? ¿Queréis que te atienda como él? A ver, dime, vos A ver, si acaso, sí, seguramente le vaya a llegar a los talones Le vaya a llegar, pues, claro Inténtalo, pares, eso es tan choro Sí, vos, empeño, me va a faltar, pues Ay, que ando dulce Así la monega que ando trayendo Voy a empilchar, te voy a quedar con la tarasca ahorita Esta noche te vas a buscar, pues ¿A quién estás estafando ahora? A ver A ver ¿Cuándo se ha visto muertito estafando, cuqui? Ya, pues, entonces la bandejita la dejo por acá al lado, mejor ¿Qué te parece la nueva adquisición, Marco? Martina No tengo nada que decir, tío No, no se quiere servir algo para el mastique, ¿no? ¿Una cabecita de chancho podría ser o no? Qué rápida, aguda, inteligente y linda Qué linda, guapísima, ¿no te parece, Alfredo? Sí, vos, si es modelo, las modelos además son súper inteligentes ¿Modelo? Ponte de pie, Martina, a ver Ponte de pie, ponte de pie A ver, da un giro ahí Muy bien Se ven muy bien los dos juntos, ¿ah? Mucho glamour ¿Te gusta la Martina, Alfredo? Eh, tira pinta a la cara ¿Y a ti, Martina, te gusta Alfredo? No, tío, olvídese O sea, yo jamás podría poner mi ojo en un junior Este junior vale oro Porque es un cotapos Anda enterándote Eh, chao, tío Hablamos después por lo del fashion, güey, ¿ya? Gracias, gracias La ondita Oye, no sale nunca, pero casa tan grande, po Oye, ¿y estos quinconos son nuevos? Sí, pero si no te acordáis que el otro lo echaron Echaron a los otros, ¿cierto? ¿Viste? Por andar ponteando Sí, tú era menos que curaba en bicicleta ¡Ya! Está bien Mami, ¿qué está haciendo acá? ¡Ya! ¡Te venís conmigo! ¿Qué? ¡No quiero que me haya el Freddy! ¡Nunca más en tu vida! ¿Y? Y nada, pues, no me contestas De estar ocupado Yo creo que no robo la plata No, Megan, si gastan a una buena persona Te apuesto de estar en la casa con la plata esperándolo Y si no está Bueno, a ver que juntarle el plata de otra forma Ya, pajarón Ahí viene la micro ¿Y cómo estuve, mami, ah? ¿Y cómo estuve yo? Cuando te dije No quiero que vos no vayas a ver el Rocio nunca más en tu vida Esto era total Total Oye, la pobresonita Don Cachando nada No, no, no Un momento clave, ah Porque que ella me haya visto Cuando yo te saco la casa Te queda clarísimo el juicio que yo cumplí Sí, pues sí De todas maneras Oye, ¿ya le conté al Freddy? ¿Qué le dije? Nada, pues le conté que usted me llamó anoche, pues, mami Y me dijo que se le había ocurrido a ella engañar al Cotapo Sí, sí Y nada, pues si tú ganabas ahí con el auspicio Y yo ganaba quedarme con el Rocio Es que yo no te podía cagar la vida No, no, no Chanchita, por eso te conté Te amo Igual van a tener que andar con alto cuidado, cabrita Sobre todo usted, Claudio Porque si el Cotapo se le va a enterar que le mintieron Va a quedar la grande vos, mijita Sí, pero no te preocupes Y ellos ahora van a ser como Palo la escondida Amante secreto Amante, ¿no? Lo que en esto se llevo está, ¿a dónde? Vamos a beber un completito Sir, vamos a beber un completito ¿Sabes? Estaba pensando que podríamos usar este programa en la reunión ¿Sí? Muéstrame Ah, bueno Con esto puedo hacer que tú veas lo mismo que estoy viendo yo en la pantalla Páginas web Etcétera Hagámoslo Que me muestres el programa Ah, ¿te parece? Sí Tengo que mandarte yo una invitación por mail para que me acepte Felipe, ¿te puedo decir algo? Perdone que sea tan metida, pero... Sí, por supuesto No sé, ese ojo murado y anoche la pelea con Mario No sé, encuentro que tu relación con él es poco sana Muy freak Mira, prefiero no hablar de eso ahora Eh, sigamos Ok Rosa Dinamita Sí, por la misma, Rosa Dinamita Sí, lo estaba llamando para decirle que ya me habían llegado todas las cuestiones Por el indumentario, los guantes La cuestión para la cabeza, la batita bordada, la ropa, todas las cuestiones ¡Espúchimbolete de cuero! ¡Espúelo, cachete! Sí, pues, y para que le diga al máximo que yo ya cumplí con mi parte Pues, sí Mi Claudita no va a ir más para la casa Ya salió de ahí Y no va a ver nunca más al Freddy Eso, pues Chaito Ay, sí, que ahí está mi pollito Es que ando en Suiza, hago su traje que se ve exquisito, es que se ve rico Ay, aquí está Nueva York, unos pollos más ricos Unos pollos nollos Unos pollos nollos Pollos nollos Ay, aquí está mi premio Chito Chito Chito, si no teníamos ni piscina Después, entre todos los vecinos así, de la cuadra Hicimos una tremenda vaca y les compramos una pelopincho Entonces, llegaron todos los cabros de la cuadra Nos bañábamos todas las viejas, nos metíamos y hacíamos hasta buceábamos adentro ¡Qué simpático! Bueno, veo que las dos familias hicieron lo que les pedía Me trajeron la foto de Freddy y de Nicolás La idea ahora es que las intercambiemos Quiero que conozcan la vida y la historia de sus hijos biológicos Cuídemela, es la única que tengo Se lo voy a cuidar, no se preocupe, señora Tom, usted también cuídemelo vos Porque tengo varias fotos por ahí que están sueltas Oiga, doctor, yo quería agradecerle esta terapia, ¿sabe que la encuentro? Que es tan sanadora, tan sanadora Ojalá que le sirva Sí A ver las fotos de Alfred Es de Freddy, Freddy Perdón, y a propósito, Freddy, Freddy, ¿cómo está? Creo que sería bueno que viniera a una sesión también Bien, está muy bien Alfred está muy bien Freddy, don máximo, Freddy Está trabajando en la empresa ¿Ah, sí? ¿Y en qué hoy le compraste un título de ingeniero civil? No, 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 está trabajando de junior Así los dos muchachos comienzan de cero Oiga, ¿qué es lo que le pasa con mi álbum? ¿Ya no votó ya, po? ¿Qué pasa? Nada Estaba recogiendo mi lapicera Bueno, todo esto suena muy interesante Creo que en todo caso ya estamos en la hora Le recuerdo que es muy importante que Loíza le pida a Nicolás Que le cuente un poco de la historia de la foto Lo mismo en el caso de ustedes, hablen con Freddy Sí, sí, doctor Bien, muchas gracias, doctor Vamos Luis Felipe Máximo, aquí están los documentos que me pediste Ah, qué bien ¿Y esta foto? ¿Ese lo hice arriba? Sí Mis bombas de benzina ¿Qué te parece? Por contrato no opino sobre mujeres Acuérdate de lo que me hiciste filmar Ahora, para todo el mundo, soy gay A ver, Luis Felipe No seas poco hombre Y dame tu opinión ¿Qué te parece? Esta idea de ser reina absurda O sea, es divertido, ¿no? En realidad Está bien rica Sí Es verdad Sí No, pero es muy picante Todo el ambiente es muy picante Mira, si traje a baño Muy picante A ver, ¿es idea mía, Máximo? ¿O a ti te está gustando esta mujer? A ver, ¿por qué? Porque te digo una broma Me tiene que gustar ¿Cómo se te ocurre? Jamás me fijaría una mujer como ella No Ana, ¿has pasado alguna vez cerca de ella? ¿Tienes un perfume? Que parece Huele a talco de guagua Sí, pero con lo que yo vi Parece que te la querías comer con los ojos ¿Sabes por qué te partí de mi hija? ¿Por qué no tienes idea de mujeres? Ahora retírate Sí, por supuesto Permiso